Noticias, noticias del municipio de Bugalagrande. El pasado viernes 16 de noviembre, en horas de la mañana, se dio apertura a la construcción de la institución educativa Antonio Nariño, sede de Magdalena Ortega, un gran impacto para la comunidad. Esta importante obra se desarrollará en este municipio centro Vallecaucano y que además beneficiará a más de 220 niños. Igual forma, se tendrá educación hasta el grado noveno. Cabe resaltar que la institución contará con siete aulas, restaurante, servicio de comedor estudiantil, cancha múltiple, aula de bilingüismo y tendrá acceso para las personas con discapacidad. Por su parte, el alcalde Jorge Eliezer Rojas nos contó de esta importante obra que se va a realizar en el municipio. En la mañana hoy hicimos un evento simbólico, la colocación de la primera piedra de la sede educativa Antonio Nariño. Es una escuela que va a quedar completamente nueva, una escuela que va a cumplir con todos los estándares que se deben de tener en las nuevas especificaciones de la construcción educativa, una escuela que va a contar con diferentes salones de sistema de bilingüismo, donde va a mejorar la calidad de la educación de los jóvenes de Ugalagrande. Sea la oportunidad de darle las gracias al gobierno departamental, al gobierno nacional, por los recursos asignados para dicha obra, donde el municipio también colocará su granito de arena para que nuestros jóvenes tengan una nueva escuela. Entre tanto, Edilson Tigrero Serrera, subsecretario administrativo y financiero de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca, también se refirió a esta construcción en el municipio de Ugalagrande. Y en el caso específico de Ugalagrande, la institución Antonio Nariño, sede Magdalena Ortega, vamos a construir una obra de un valor de 1.750 millones, que permitirá contar con 13 aulas nuevas y adecuación de las que ya existían, además de sala de bilingüismo, biblioteca, áreas administrativas y, por supuesto, la construcción de cocina y restaurante, que permitirá la implementación del programa de alimentación escolar, garantizando de esta forma las condiciones para la implementación de la jornada única, que es una estrategia muy importante para la formación de todos los niños y jóvenes del municipio de Ugalagrande. Estas son obras importantes para el municipio que benefician a la comunidad estudiantil y, por supuesto, en esta nota hablamos con ellos. Gracias a los que hacen posible el mejoramiento de nuestra escuela para tener una mejor educación. Y por último, en esta nota, dialogamos con Marisela Arango, coordinadora de la institución educativa Antonio Nariño, sede Magdalena Ortega, quien da los agradecimientos al alcalde y a la gobernación del Valle en nombre de la comunidad estudiantil. Quiero agradecer inmensamente en nombre de mi rectora Gloria Abando Zapata, de mi equipo de apoyo, mis docentes, toda la comunidad educativa y la comunidad de Ugalagrande a la doctora Dilian Francisca por esta gestión. Tan grandiosa. Por ley 21 se radicó el proyecto hace más de cuatro años ante el Ministerio de Educación Nacional y cuando ella llegó a la gobernación lo patinó. Entonces ese proyecto lo estructuró mi rectora Gloria Abando, pero posteriormente la ayuda en la gestión se la dio la doctora Dilian Francisca. Muchas gracias y lógicamente a todos los que nos han apoyado, al grupo de gestión social que ha sido vital en su asesoría, en su apoyo, en todas las reuniones que hemos ido haciendo. Nunca falta a los padres de familia que también están dentro de ese grupo, a mi rectora, a mis docentes y a mis estudiantes. Muchas gracias. Estas son noticias que benefician a la comunidad bugalagrandeña, porque Bugala Grande avanza. Jorge Eliezer Rojas, alcalde municipal.